¡Claudio Arturo Vlogs! Misterio y más Hola que tal amigos, seguidores de Claudio Arturo Vlogs En este video quiero hacer una video respuesta a los comentarios que realizó el señor Omar Pérez Salomón en su canal de Youtube y con respecto a mi video anterior yo para empezar este video me declaro Antonio Pedrista es decir, seguidor que apoyo la noción, la idea, la teoría de que Antonio Pedro fue Pedro Infante yo desde mis inicios en Youtube amigos he ido realizando una gran cantidad de videos que apoyan esa teoría hace ya dos o tres años que me enteré de esa situación que descubrí ese fenómeno de Antonio Pedro y realmente me maravillé realmente me sorprendí y entonces comencé a hacer videos con esa temática porque fue algo que realmente me llamó la atención por ser yo fanático del ídolo de México y ver un final trágico de esa magnitud para él para mí era impensable, eso me motivó a intentar investigar qué es lo que había pasado verdaderamente con este personaje de Pedro Infante y ahora que lo supuestamente conocemos como Antonio Pedro entonces amigos, he realizado muchos videos analizando las cicatrices de Pedro Infante y Antonio Pedro analizando la estatura, la voz analizando el nombre, de dónde surge, quién lo ayudó sobre la supuesta exhumación en fin, una gran cantidad de videos apoyando ¿qué sucedió en el video anterior? subí un video motivado por el hecho de que en Facebook existen una gran cantidad de grupos que son opositores arduamente feroces de Antonio Pedro donde incluso lo insultan al expresarse de Antonio Pedro con peladeces, con formas muy crueles y en uno de esos comentarios decían que había una prueba de que Antonio Pedro no era Pedro Infante y esa prueba era un video donde aparecía Pedro Infante y Antonio Pedro juntos en la película Ahí viene Martín Corona de 1952 me parece entonces yo dije vamos a investigar comencé a investigar checamos el video había un personaje un tanto parecido había un personaje que le daba un aire yo en mi video claramente amigos digo que que esa es una prueba que muestran los opositores en ningún momento estoy señalando que Antonio Pedro no sea Pedro Infante si usted es observador podrá darse cuenta que el título de mi video tiene al principio un signo ese signo en la escuela nos enseñaron que se llaman signos de interrogación es un cuestionamiento es una pregunta Pedro Infante y Antonio Pedro juntos en la película Ahí viene Martín Corona de 1952 es un cuestionamiento es una duda es una pregunta amigo nunca es una afirmación posteriormente usted señala que yo abiertamente estoy confundiendo a la gente que yo estoy diciendo a la gente estoy negando que Antonio Pedro sea Pedro Infante amigo en que parte de mi video hago eso será en esta parte por eso dudamos que ese personaje pudiese ser Antonio Pedro realmente o será en esta parte pero amigos no sé ustedes qué opinan ustedes a mí no me acaba de convencer esa voz tan delgadita esa voz muy muy diferente a lo que Antonio Pedro nos regaló a lo que Antonio Pedro nos mostró por eso dudamos que ese personaje pudiese ser Antonio Pedro realmente por eso dudamos que ese personaje pudiese ser Antonio Pedro realmente realmente amigo no encuentro eso que usted dice en su video usted dice que solamente quiero ganar fama que solamente quiero hacerme propaganda que solamente quiero ganar dinero a costa de Antonio Pedro y que no reviso las fuentes yo podría decir lo mismo de usted amigo usted tampoco revisó las fuentes desafortunadamente hay un fenómeno en YouTube en el cual las personas se dejan guiar solamente por la miniatura incluso a veces por el título ni siquiera ven el contenido se meten dan un dislike y hacen comentarios muy negativos creo que eso es lo que está pasando con usted amigo ni siquiera observó el video completamente para darse cuenta que yo en toda mi trayectoria he estado apoyando rotundamente a todo lo que significa Antonio Pedro entonces no entiendo la razón amigo para que usted evidencie mi canal y mi trabajo de esa manera yo respetuosamente se lo digo yo sé que a lo mejor usted es el el proveedor de toda la verdad absoluta tal vez usted tenga toda la verdad con respecto a Antonio Pedro yo lo felicito enormemente ojalá pudiera compartirnos todo su sabiduría con relación a esa cuestión yo no tengo toda la información amigo por eso trato de investigar por eso simplemente mostré esa prueba que muestran los opositores Antonio Pedro para que el público mis suscriptores mis amigos amigas lo analizaran lo comentaran y nos hicieran saber ese era el objetivo amigo nos hicieran saber quién era ese personaje que salía en ese video evidentemente no tenemos todas las respuestas del mundo por eso ahí el cuestionamiento era quién es este personaje será Antonio Pedro y claramente yo lo digo no me convence no creo que ese personaje que sale en ese video sea Antonio Pedro estamos en el mismo barco estamos en el mismo rumbo entonces por favor si les pido yo de antemano todos que por favor revisen bien vean los videos completos no se dejen llevar por los comentarios perdón por los títulos o por la miniatura amigos no se dejen llevar por eso hay que ver los videos para darse cuenta de lo que trata un video amigos dicen que una mentira repetida mil veces se convierte en verdad después miren vienen una serie de comentarios uno tras otro y es un fenómeno curioso no es la primera vez que sucede yo no estoy afirmando nada el título de mi video es una interrogante es una pregunta que estoy haciendo a mis suscriptores a mis seguidores y que bueno amigo que bueno que inmediatamente nuestros seguidores comenzaron a proveernos de la respuesta que bueno que empezaron a decirnos ahí el personaje no es Antonio Pedro es Andrés Huesca excelente eso es lo bonito de la comunidad de YouTube esa es la intención de la caja de comentarios esa es la intención si en ningún momento yo dije que ese personaje nunca afirmé que ese personaje fuera Antonio Pedro he realizado videos como los siguientes Antonio Pedro apareció en la película Frida de 1983 si y ahí si estoy afirmando no estoy haciendo una pregunta si la otra la película en la que participó Antonio Pedro junto con Piporro si estoy afirmando no estoy haciendo ninguna interrogante hay otras otros videos donde hablo de la exhumación nadie visitó la tumba de Pedro Infante ahora por la pandemia la falsa fotografía de Antonio Pedro desmintiendo fíjese desmintiendo una fotografía donde mostraban a Antonio Pedro joven una fotografía hecha con Photoshop o algún programa de edición claramente querían engañar a la gente yo la muestro diciéndoles no se crean entonces como es posible no es que me dé coraje no es que me da tristeza me da me da cosa esa situación este fenómeno de como la gente ni siquiera ve los videos completos ni siquiera entiende el significado de un video y atacan duramente a las personas entonces en mi video anterior amigos he recibido una gran cantidad de comentarios muy negativos amigos con comentarios ofensivos con palabras pues muy vulgares realmente amigos donde pues no lo bajan a uno de lo que ustedes quieran entonces realmente uno se pone a pensar y analizar por qué sucede esto por qué la gente muchos claro no son capaces de analizar las situaciones por qué se dejan creer de los comentarios de otros individuos con respecto a los videos de uno y simplemente como robots llegan y comentan negativamente este y hieren realmente la sensibilidad de las personas y bueno amigos pues eso era todo esa era la video respuesta que quería realizar los comentarios muy negativos que realizó el señor Omar Pérez Salomón con relación a mi video anterior donde repito nuevamente yo no estoy haciendo ninguna afirmación el título del video tú puedes verlo es una pregunta estoy preguntando si será verdad o no será verdad esa prueba que muestran los infantistas o que muestran todos aquellos que apoyan la teoría de que o que apoyan o que están en contra de Antonio Pedro es válido mostrar las pruebas también que muestran los opositores porque esa se razón porque esa intolerancia es válido decir esta es la prueba o estas son las supuestas porque yo no tengo verdades absolutas estas son las supuestas pruebas de que Antonio Pedro si fue Pedro Infante estas son las supuestas pruebas que muestran aquellos que están en contra de Pedro Infante yo no veo nada de malo en eso amigos eso es parte de la de la democracia eso es parte de la comunicación eso es parte del diálogo del entendimiento eso es parte de la búsqueda de la verdad amigos revisar las ideas enfrentarlas analizarlas y poder obtener un resultado si a alguien eso le parece mal lo lamento mucho amigos este es mi canal Claudio Arturo Blocks y yo continuaré subiendo el contenido que considero es el adecuado y que es el contenido que a mi me llama la atención es lo que yo quiero analizar con respecto a esa temática de Antonio Pedro y Pedro Infante y yo seguiré en la misma dinámica amigos y bueno pues aquellos que son mis seguidores yo los invito a seguir en esta dinámica los que los que pues no lo son o que solamente entran a comentar pues yo los invito a analizar un poquito toda la trayectoria y revisar mis otros videos para darse cuenta de quien somos en realidad entonces bueno amigos pues eso es todo yo me despido no sin antes recordarles que el misterio está a la vuelta de la esquina y ¡Gracias!